¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un novio para mi canal. En esta ocasión me encuentro con una persona muy importante aquí en Moquegua, el señor José Ibarzna. Un gusto. ¿Cómo está? Vamos a empezar con este pequeño video que trata sobre la evolución de los trajes, se podría decir, típicos de aquí de Moquegua. Y bueno, para que nos pueda explicar un poco más sobre lo que viene siendo la evolución de estos trajes. Si nos podría explicar. Hay que entender dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de Moquegua, hay que diferenciar lo que es Moquegua ciudad de Moquegua región. Entonces, básicamente hablando de la ciudad de Moquegua, podemos decir que no existe traje típico. Si nosotros vamos a referirnos a la región Moquegua, sí decimos que hay un traje típico. Entonces, el traje típico es aquella vestimenta que representa las costumbres y la identidad de un pueblo. Y esta vestimenta pasa de generación en generación. Sufre, sí, algún tipo de modificación, pero esencialmente permanece como tal. En el caso de Moquegua ciudad, no podríamos mencionar que hay un traje típico. Porque el Moqueguano se ha vestido a la usanza europea. Es decir, la moda que era impuesta en la península, es decir, España, fue la moda que se asumió acá en el virreinato del Perú. Ahora, también hay que considerar la gran influencia que ejercieron los migrantes. Por ejemplo, vamos a ver una fuerte influencia de la vestimenta francesa en Moquegua durante el virreinato y también durante la república. Mira lo que dice un cronista, este cronista, François Madefresier, en 1713. Dice, en esto consiste la aldea de Hilo, casi toda constituida y habitada por franceses. Estamos hablando que esto fue registrado en 1713. Ahora, no solo en Hilo, sino también en Moquegua. Entonces, vamos a ver en el archivo, por ejemplo, apellidos franceses presentes en el valle de Moquegua. Y, básicamente, también en la villa de Santa Catalina de Guadalcázar. Ahora, fijémonos lo que dice otro cronista. Antonio Pereira y Ruiz, en 1812, dice lo siguiente. Lo que dice, lo que dice que los moqueguanos visten a imitación de los ingleses. Entonces, estamos hablando de 1812. Lo que nos sugiere que, para esta época, los moqueguanos vestían a la usanza inglesa. Si nosotros vemos el resto de lo que dicen los cronistas, los distintos cronistas, vamos a observar que la vestimenta que se empleó en Moquegua fue la vestimenta de acuerdo a lo que se dictaba la moda en Europa. Si vamos al archivo regional de Moquegua, vamos a ver en numerosos registros prohibiciones para que el moqueguano adquiera prendas de Bretaña. Bajo estas prohibiciones, bajo decomiso de los bienes, eso es lo que encontramos las prohibiciones en el libro de Cabildos, en el archivo regional, volvemos a deducir que el moqueguano vistió conforme dictó la moda en Europa. Ahora, hay que entender también que la vestimenta ha variado en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVIII y el siglo XIX, vemos el empleo de la salla. La salla es la falda amplia. La que tiene levantado, ¿no? Así es, y el uso del chal, las mantillas, las blusas de Bretaña, tanto para mujer o para varón. Eso nos quiere decir que hay una vestimenta de salla, que es una falda amplia, de las blusas de Bretaña, o camisas para el caso del hombre, las medias de seda, y algunas otras prendas más. Si vamos al archivo y vemos los documentos de los 1500 o 1600, vamos a ver la prenda del jubón. El jubón es una prenda tanto para hombre, para mujer, pero es para el torso, ¿no? Y en el caso de las mujeres vamos a ver también marcado el uso del guarda infante, que es una prenda que le va a dar volumen lateral. Acá yo tengo una evolución de los armazones en la indumentaria femenina. Acá tenemos el verdugado, que se usa en los 1500, el guarda infante, que es una... El verdugado es una prenda cónica, ¿sí? Eran unos aros de metal o de madera que estaba unido o a la falda o al enagua, pero para darle la forma de cono. Luego tenemos el guarda infante, que es esta pieza de acá, que da un crecimiento hacia los laterales. Luego tiene... Y el jubón, que es hacia la parte de arriba. Luego tenemos, en los 1700, la evolución hacia el tontillo, que es muy similar al guarda infante, también para hacer crecer los laterales, pero dándole mayor amplitud a la falda. Luego, la revolución francesa marca una diferencia y es más o menos lo que te dice acá. En 1812, que las mujeres y los hombres usan la moda al estilo inglés, estamos hablando por esa época que ahí se deja de usar el tontillo. Todavía no hay miriñaque, porque el miriñaque aparece en 1840. Luego, aparece los enaguas amplios, para 1830 aproximadamente, y a partir de 1840 aparece el uso del miriñaque. El miriñaque es una prenda acampanada, para darle la forma de campana, nuevamente usando, y se podía usar para las hallas o faldas y también para los vestidos. Luego tenemos la crinolina o miriñaque de media cola y posteriormente tenemos el polizón en sus dos versiones. El polizón de media cola o el polizón llamado también bustle, que aparece aproximadamente en 1880. La crinolina aparece aproximadamente en 1870. Entonces, acá tenemos una evolución de las armazones para darle volumen a la prenda femenina. Y acá yo les voy a mostrar. Acá tenemos el... Esto es una crinolina. Crinolina. Entonces, en realidad, esto se llega a amarrar acá para darle una cintura muy, muy estrecha a la mujer, porque estamos hablando que en esa época, los 1870 que se usa la crinolina de media cola, las mujeres usaban corsés y el corsés reducía considerablemente la cintura de la mujer. Sí, porque para tener esta cinturita de acá... Así es. Es bien, bien delgado. Bien delgado. Y este espacio es para cerrar a través de un pasador. Entonces, lo que le da a la figura de la mujer es esto. En la parte del grande, ¿no? Abulta mucho atrás y forma media cola. Esto se llama crinolina. Tenemos otra imagen donde podemos ver la figura femenina entre los mediados de 1700 con el uso del tontillo. Luego, dejar de usar una armazón que es entre fines de 1700 y principios de 1800. También se deja de usar el corsé. Hasta aproximadamente 1830 que se emplean los enaguas y aparece el corsé. Y en 1840 aparece el miriñaque que es la pieza, una estructura de metal generalmente para darle esa forma de campana a la silueta de la mujer. Y para la parte superior, el corsé. Y tenemos cómo ha ido evolucionando hasta 1870 aproximadamente que tenemos la crinolina de media cola. Luego desaparece la crinolina y aparece el bustle. Y acá observamos cómo ha ido variando la silueta femenina. La mujer moquehuana, igual que el varón moquehuano, no se vistió como una vestimenta típica. No lo hubo. La vestimenta que va a tomar es la vestimenta de lo que dictaba la moda europea. Esto lo podemos constatar por información de algunos cronistas que es lo que les he leído hace un momento y lo podemos también constatar con registros en el archivo regional y con algunas prendas que todavía tenemos en Moquegua. Así como hay ropa en determinadas épocas, hay que diferenciar la ropa de día, la ropa de diario, la ropa de noche, la ropa de fiesta de campo, la ropa de fiesta de noche y la ropa de domingo, que era la que se usaba generalmente para ir a iglesia. Entonces, son distintas prendas. No se puede decir con eso que esa ropa es... Así es. Claro, es muy claro con eso. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a los 1850, con el uso del miriñaque y las faldas en forma de campana, si yo veo a una mujer, si esta mujer va a ir a una fiesta de campo, va a usar un cuello redondo algo escotado, pero no tan pronunciado y la tela va a ser fresca porque estamos hablando que va a estar bajo el sol y va a usar sombrero y botines porque estamos en el campo. Pero si a esta misma dama la ponemos en una fiesta de noche dentro de un salón, vamos a tener que el escote ya no es redondo pronunciado, el escote es mostrando los hombros. Los vestidos tienen ya mucha elaboración, las telas son más ricas, ya no va a ser quizás una tela de algodoncito estampado, ya va a ser quizás algún tipo de organdí o terciopelos o gasas o telas muy elaboradas con muchos encajes, en fin, ya no va a tener sombrero, lo que va a tener es un tocado en la cabeza, va a usar guantes, va a usar el abanico para darse aire al estar en un ambiente cerrado y como tiene ya el pecho descubierto hasta los hombros va a usar el chal para taparse si es que siente frío en la noche. Entonces hay cambios, hay que tener bastante cuidado en estos pequeños detalles que la mayoría puede pasar desapercibido, pero está ahí presente. Acá tenemos una evolución, por ejemplo, una muestra de los sombreros femeninos que se usaron en el siglo XIX, es decir, en los 1800. Y acá tenemos dos modelos del sombrerito, un sombrero que aparece a principios de 1800 y se deja de usar aproximadamente en 1875 o 1880 llamado Vivi Bonet y vulgarmente conocido como sombrero de carreta porque la forma da la impresión de una de esas carretas como las que nosotros relacionamos al medio oeste norteamericano, ¿no? Pero fue usado por las damas moquehuanas. No solo este tipo de sombreros sino estos de acá, ¿no? Claro. En la oficina de turismo, por ejemplo, vestimos a las chicas en una época determinada cuando queremos representar esta época, el clímax de la elaboración de los vinos y piscos que es más o menos cuando los esclavos van a ser liberados. Esa es la época dorada de Moquegua. Tenemos el auge de muchas bodegas, la liberación de los esclavos y al liberarse los esclavos la introducción de dos grupos serviles para el campo que fueron los asiáticos y los italianos. Pero es esta época. Entonces, cuando representamos a la mujer moquehuana de esa época le solemos poner el miriñaque con su respectivo en agua, la salla o falda y una blusa con el chal que es una prenda indispensable y si las ponemos en exteriores lo que les colocamos es un sombrero. ¿Por qué este sombrero? Porque fue el sombrero de moda. De moda en esa época. Así es, fue el sombrero de moda. No le podríamos poner un sombrero que no estaba a la moda. Por ejemplo, un sombrero de los 1700 no podríamos ponerle. Entonces, cuando hablamos de la evolución del traje hay que hablar un poco con conocimiento de causa bajo una previa investigación. José, muchas gracias por haberme dado esta pequeña entrevista. Solo pides a las personas que están viendo este video que puedan compartirlo si es que se puede y puedan suscribirse a mi canal. Bueno, José, un gusto. Gracias. 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 Gracias.